Sabes, no es solo recordar el dolor Sabes, son frases dentro de una canción Que quedan los momentos, que quedan los recuerdos Que vivimos de amor Sabes, el tiempo ha regresado al reloj Otra vez, tus manos cubren mi corazón Y no quiero olvidarte No puedo cambiarte Serás siempre el mejor Porque llévate la sangre Y el amor atrasarte Por regresarte Sueños que no podrán ser Porque llévate la sangre Y el amor atrasarte Nunca soltarte Hasta morir Junto a ti Junto a ti Oh, otra vez Tus arcos siempre están junto a mí Oh, otra vez Quiero abrir las alas Junto a mi luz De contras con el alma De contras con el alma De este eterno amor De este eterno amor Una vez Tal vez Siempre tuviste razón Oh, otra vez El mundo no irá para este amor Nosotros ya adelante Y hasta el último instante En mi vida Te amaré Porque llevas en la sangre Quedas por atrasarte Por regresarte Sueños que no podrán ser Porque llevo yo en la sangre Y aunque llevo yo en la sangre En mi vida Por atrasarte Nunca soltarte Hasta morir Junto a ti Y aunque llevas en la sangre En mi vida Por atrasarte Por regresarme Sueños que no podrán ser Porque llevo yo en la sangre Al llegar Por avanzarte Nunca soltarte Hasta morir Junto a ti Junto a ti Junto a ti A sangre